Soy Marcos Puña, es un placer ser parte de Guitar By Masters, la manera más directa de ir en profundidad en la obra que tocas, sea esta fácil o difícil, de la mano de los propios compositores, arreglistas o grandes especialistas en cada estilo de música. Su maravilloso método Practispal te ofrece la posibilidad de ver ambas manos junto a la partitura con puntos de consejos específicos en diferentes lugares del discurso musical. Asimismo, si así lo quieres, puedes variar la velocidad si quieres ver algo en detalle, en diferentes idiomas. Te esperamos en esta comunidad mundial de entusiastas de la guitarra. ¡Gracias!